Vuelan al viento sus hojas, los álamos dicen adiós A este verano marchito que nuestro amor contempló Hoy es la última noche, mañana tú partirás Hacia destinos extraños, quién sabe si volverás Volverás El verano termina ya y con él mi amor se va Adiós verano, adiós Flores y campos marchitarán Y aún no habrá más primavera Adiós verano, adiós La noche despliega su manto, el pájaro enmudeció La fuente paró su canto, no quieren decirte adiós Puede que un día regreses o puede que no vuelvas más Aunque cien años pasarán, no te podría olvidar Olvidar El verano termina ya y con él mi amor se va Adiós verano, adiós Flores y campos marchitarán Y aún no habrá más primavera Adiós verano, adiós 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 Flores y campos marchitarán Y aún no habrá másingencial Adiós 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 a comprender lo que soy sin tu amor, hojas muertas al caer, que la lluvia borró, después de conocer, todo en la vida, el bien y el mal, llegue a la conclusión, de que no existe nada comparable con tu amor, y con tus ojos que enamoran, al mirarme así, tan profundo, a la que quiero yo, todo el paisaje, el sol y el mar, si cuando tú no estás, todo se vuelve oscuridad, a la que quiero yo, mirar las flores del jardín, si cuando tú te vas, se apaga el mundo. Tan profundo, para que quiero yo, todo el paisaje, el sol y el mar, si cuando tú no estás, todo se vuelve oscuridad, para que quiero yo, mirar las flores del jardín, si cuando tú te vas, se apaga el mundo. Tan profundo, para que quiero yo, todo el paisaje, el sol y el mar, si cuando tú no estás, todo se vuelve oscuridad, para que quiero yo, mirar las flores del jardín, si cuando tú te vas, se apaga el mundo.